El Hijo de Dios, el durioso Saberano del Cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar la desgracia de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exige la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Hijo y a su Padre. Cristo descendería a las profundidades de la desgracia para rescatar la raza caída. Cristo con Прimente FHA CANTO 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 DEained